Pero primero lo primero, adivinen qué tengo en mis manos. Duque Family de Chile, ya tengo el paquete en mis manos. Jimena Duque Chile Fan Club, nice. Yay, por fin, por fin, por fin. Miren esta belleza de llavero. Ay, qué lindo. Una postal de Chile. Ay, esto me emociona mucho. Las cartas de mis niñas. Ay, qué belleza. Ahorita me... Muchas felicidades. Dios los bendiga. Les desea a Mariette Reyes y Marilín Pérez. Duque Family Chile. Ay, qué belleza. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Mi Duque Family en Chile. No se imaginan lo emocionada que estoy con todos estos detallitos que me mandaron. Les quiero agradecer. Sé que se demoró mucho en llegar a mis manos, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y justo hoy que leí todo esto, me llené de vida, me llené de amor, de buena energía, de positivismo. Y quiero agradecerles. Gracias por tanto amor, por tanto cariño, por tanto apoyo. Las quiero, las respeto. Les mando muchos besitos y están aquí en mi corazón. Las quiero mucho. Gracias, 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 gracias.